Esta mar si empiezo a extrañarte, esta mar si anhelo, mi alma eres tú Lo siento por amarte, no puedo dejar que te vaya Trato de verte, pero no puedo, tu voz sigue llamando desde algún lugar En el rincón de mi corazón encuentras ocultas mil lágrimas No puedo encontrarte, si tan solo pudiera tocarte con mis dedos Si tan solo mis ojos pudieran verte Continuo pensando en ti, así que decido detenerme Después de mucho tiempo te llamo mientras mi alma cae Esta mar si empiezo a extrañarte, esta mar si mi anhelo eres tú ¿Qué debo hacer si mantenerte en mi corazón no sirve de nada? Hay palabras que no puedes decirte aún Palabras que no puedes decir cuando agradecida estoy Palabras que no puedes decirte, cuánto lo siento Palabras que te dicen, te amo Que debo dejar de ir al igual que un viento Que debo dejarte ir al igual que un viento Que debo dejar que te vayas con unas solidas a las sonrisa Llevo a fingir que no pasó nada Como si no nos conociéramos el uno al otro Debo dejarte Esta mancia y empiezo a extrañarte Esta mancia y armea no eres tú ¿Qué debo hacer si mantenerte en mi corazón? No sirve de nada Hay palabras que no pueden decirte aún Palabras que no pueden decir Aun cuando habrá cierto Palabras que no pueden decir Cuanto lo siento Palabras que dicen que amo A pesar de que yo le causo dolor Sigue esperando Por el día en que vendrías a mí Esta mancia y empiezo a extrañarte ¿Qué hago si deseo abrazarte? ¿Qué debo hacer si mantenerte en mi corazón? No sirve de nada Hay palabras que no puedo decirte aún Palabras que enfermaré en mi corazón Palabras que he guardado en mi interior Y los de besos Estoy enamorada Por ti Cel información a su mama CoinPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCP asleeppp